Y en estos 100 días hemos podido dar constancia como la gobernadora incluso en algunas encuestas se ha posicionado ya en primer lugar en temas como salud, combate a la pobreza y que de alguna manera hablar de salud pues sin duda ha sido muy bien recibido por ejemplo en los municipios del norte la noticia de la construcción del hospital general de la zona número 4 del IMSS en pabellón de Arteaga una obra histórica y solicitada precisamente por los habitantes de nuestro estado en el norte y que sin duda cuando la gobernadora este hace anuncio pues sigue haciendo ese compromiso con el tema de salud y con los municipios y la gente más desprotegida. En sí comentar que nosotros en Acción Nacional este fin de semana un servidor estaremos trabajando, estaremos de visita en el estado de Yucatán acompañando al gobernador Vila en su informe pero además tendremos nuestra reunión, nuestra primera reunión de presidentes estatales de todo el país y sin duda estaremos abordando ya el proyecto, la plataforma, las líneas de acción que delinearemos rumbo hacia el 2024 sin olvidar que en este 2023 tenemos también retos importantes como es el estado de México y Coahuila y que sin duda hoy la motivación, la efervescencia política pues está con todo en este 2023 que ha iniciado y pues nosotros en Acción Nacional desde Aguascalientes pues trabajaremos para que esta plataforma que ha pedido que construyemos, abonemos y alimentemos entre todos los estados nuestro jefe nacional Marco Cortés pues vaya precisamente reflejado lo que es Aguascalientes.